Muy buenos días, les habla Leonardo Cubillos. Bienvenidos al webinar Efectos Adversos No Intencionales de la Intervención Judicial en las Decisiones de Salud. Este webinar pertenece a una serie de 10 eventos que están realizando conjuntamente el eInstitute del Instituto del Banco Mundial y la red de saludderecho.net. El eInstitute del Instituto del Banco Mundial fue lanzado en junio del 2010 con el fin de proveer una plataforma virtual de cursos y de conocimiento a todas las personas interesadas en diferentes áreas del desarrollo, por ejemplo, cambio climático, por ejemplo, salud, por ejemplo, infraestructura, por ejemplo, alianzas público-privadas. El eInstitute tiene más de 60 cursos, la mayoría de ellos gratis, así que los invitamos a visitar la página del eInstitute del Instituto del Banco Mundial. La red de saludderecho.net fue lanzada en octubre del 2012, del 2011, perdón, con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos en materia de priorización en salud y de judicialización de la salud. Todo con el fin de mejorar las condiciones, los procesos y las razones que sustentan las decisiones técnicas de priorización en salud y de colaborar en la realización progresiva del derecho a la salud. Hoy iniciamos la serie de 10 webinars en esta materia que se extenderán desde aquí hasta diciembre, uno cada mes, con el fin de ver desde diferentes perspectivas la situación que ocurre no solamente en Latinoamérica, sino en otros países. E iniciamos hoy con la presentación del profesor Jaime Caro. Jaime Caro es un médico canadiense formado en la Universidad de McGill con más de 25 años de experiencia en medicina, epidemiología y economía de la salud. Ha sido pionero en los trabajos de epidemiología teórica e investigación aplicada a la evaluación de tecnologías sanitarias. También ha sido un abanderado en técnicas avanzadas de modelación para informar decisiones complejas de priorización en atención de salud. Además de ser profesor en la Universidad de McGill en bioestadística y epidemiología, es vicepresidente senior del Departamento de Economía de la Salud de United Biosource Corporation. Jaime ha trabajado con la iniciativa sobre priorización, equidad y mandatos constitucionales en salud en diferentes ocasiones, incluyendo la primera reunión con diferentes jueces de la región por allá en junio del 2011 en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy nos va a transmitir un poco de sus perspectivas, de sus conocimientos en materia de diferentes metodologías y aproximaciones técnicas a la toma de decisiones de priorización, entendiendo que en parte la judicialización en Latinoamérica es un reclamo que hace la ciudadanía sobre cómo los sistemas de salud están hoy priorizando y implementando las decisiones de priorización. Sin más preámbulos, quiero a nombre de todos los colegas, clientes y aliados de este trabajo latinoamericano, darle la bienvenida a Jaime. Adelante, Jaime. Gracias. 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 Jaime, un momento, por favor, no tenemos audio tuyo ni video. ¿Nos estás escuchando? Jaime en este momento se encuentra en la ciudad de Boston. ¿Jaime? Ahora se ve el video. Ya tenemos audio, pero no aún tu imagen. Quiero preguntarle a los colegas participantes si están teniendo audio de Jaime en este momento. Tengo que decir algo para que lo escuchen. Buenos días, buenas tardes a todos. Ok, parece que sí hay audio. Ok, entonces se perdió mi brillante introducción. Muy bien. Entonces, en marchajes de no desperdiciar el tiempo, seguiremos directamente con la presentación. Como ven en esta primera transparencia, vemos que las curvas de crecimiento del gasto en salud han sido impresionantes en muchos países. Acá vemos casi todos los países de Europa y Norteamérica. La línea en rojo, obviamente, es los de Estados Unidos, pero todas han ido creciendo bastante. Y si lo comparamos con el crecimiento en gasto en educación, que ha sido plano a través de todos estos años, vemos que el sistema, la sociedad, está gastando proporcionalmente mucho más en salud. Y esto conlleva un problema que tenemos que manejar, dando prioridades, estableciendo prioridades de cómo gastar este presupuesto en salud. Veamos un problema hipotético, pero supremamente común hoy en día. Sabemos que la obesidad aumenta el riesgo de varias enfermedades, como la diabetes, infarto, el miocardio, etc. Supongamos que sale un nuevo fármaco al mercado, llamémoslo más flaco MAP. Y este excelente fármaco produce pérdidas de peso importantes. Tiene efectos secundarios muy leves, o sea, tiene una tasa de beneficio, riesgo muy aceptable. Y nos dice la empresa que lo va a producir o lo va a comercializar, que tendrá un costo anual de 2.500 dólares, es decir, casi 7 dólares por día. Entonces, la pregunta que surge es, ¿debe el Seguro Universal de Salud cubrir este fármaco más flaco MAP? ¿El problema de salud es grave? ¿El fármaco funciona? ¿Debenos cubrirlo? Bueno, surgen muchos argumentos cuando los tomadores de decisiones se ven enfrentados por este tipo de problema. Algunos dicen la obesidad es un problema importante y creciente, por lo tanto debemos cubrirlo. Otros dicen no se puede discriminar contra los obesos. Un infarto cuesta mucho más que el fármaco. Mucha gente gasta más en dietas y alimentos especiales que lo que se gastaría en este fármaco. De todas formas, hay que darles soporte a la industria. No podemos dejar que la industria no gane dinero porque da muchos empleos, hacen investigación, etc. Además, ha sido muy difícil encontrar un fármaco que funcione en obesidad. Es decir, muchos argumentos surgen, pero todos estos argumentos son un poco incompletos. ¿Por qué? Porque no están considerando la consecuencia de cubrir. En esta pizarra vemos un cálculo rápido del comienzo de esta consecuencia. La obesidad extrema, supongamos que en nuestra población hay 100.000 personas que serían indicadas para este fármaco. El costo por caso anual sería de 2.500 dólares. Es decir, en solo el fármaco, en sí, nos gastaríamos 250 millones de dólares al año. Habría algunos ahorros, tal vez visitas al médico, dietas, etc. que se suprimirían y por lo tanto habría algunos ahorros. Pero el impacto al presupuesto claramente sería bastante grande. Entonces, la consecuencia de decidir cubrir este fármaco con el seguro universal es que al entrar al presupuesto hay que dejar de cubrir otras cosas. Hay algunos, otros fármacos, otras intervenciones que se deberían desplazadas del presupuesto. No se podrían seguir cubriendo. Aunque es difícil establecer exactamente qué se desplaza cuando se cubre algo nuevo, el desplazamiento ocurre, aún sea difícil identificar precisamente qué son las intervenciones que se dejan de cubrir. Entonces, hay varias formas posibles de abordar este problema. Una, la más común, la más antigua, es la forma clínica de abordarlo, donde el clínico dice si el fármaco funciona, hay que cubrirlo. Si tiene un buen riesgo-beneficio, hay que cubrirlo. El economista nos ofrece una forma un poco distinta de abordar el problema. El economista dice si el beneficio excede el costo, entonces hay que cubrir el nuevo fármaco. Y últimamente, en muchos países ha surgido la intervención judicial, donde el juez dice, si el médico lo prescribe, yo ordeno que se cubra. Es decir, prefiriendo la opinión clínica a la opinión económica. Veamos primero los fundamentos de esta opinión económica. El economista dice si el beneficio excede el costo, hay que cubrirlo. ¿Qué queremos decir exactamente por el resto? Volvemos a la pizarra y vemos que habíamos calculado que el costo total iba a ser 250 millones. Este gasto es lo que el economista llama costo. Los ahorros en cuanto a visitas evitadas, dietas evitadas, nutricionista, etcétera, que se vean porque la persona ha perdido peso con este fármaco, el economista llama el beneficio. Y la idea es comparar este costo con este beneficio. Sin embargo, hay otros costos y beneficios que se tienen que considerar y son la parte en salud. Como beneficios tenemos la pérdida de peso, tal vez menos diabetes, menos infartos. Habría otras consecuencias clínicas que se consideran entre los beneficios y algunos efectos secundarios que también se tendrían que considerar dentro del costo al lado de la salud. Además, habría otros criterios posibles, impacto en otras enfermedades, impacto en el desarrollo de nuevos fármacos, impacto a la industria. El economista podría considerar cualquier criterio que el tomador de decisiones quiera considerar. Entonces, la ecuación resulta ser la siguiente. El beneficio neto es todos los beneficios agregados menos todos los costos. Podemos desmenuzar un poco este beneficio neto y decir, hay beneficios que tienen que ver con la salud, hay beneficios que tienen que ver más con el uso de recursos, hay costos que tienen que ver con la salud y costos que tienen que ver también con el uso de recursos. Es decir, desmenuzamos las categorías de beneficios y costos y el economista dice, a todos estos les puedo dar un valor, los puedo medir con unidades monetarias. La unidad monetaria, el dinero, es simplemente la forma como se mide cualquier valor, cualquier cosa que tenga valor, desde el punto de vista económico, tiene un precio, tiene un valor monetario. Como le ponemos unidades monetarias a todos los componentes del beneficio neto, podemos hacer la suma y la sustracción sin problemas, porque todos están las mismas unidades. Desafortunadamente, el economista en salud, influenciado por los médicos y otros actores del sistema de salud, rechaza la idea de que los beneficios en salud y los costos en salud, es decir, los componentes que tienen que ver con salud, se puedan medir en unidades monetarias. Este análisis que acabamos de hacer es el análisis de costo-beneficio. Y acá vemos el resultado. Si el beneficio neto es positivo, hay que cubrir. Si el beneficio neto es negativo, obviamente no hay que cubrir. ¿Por qué? Porque el primero implica que los beneficios exceden los costos, el segundo implica que el costo excede el beneficio. Como el economista en salud rechaza las unidades monetarias para medir los componentes en salud, agrupa de forma un poco distinta los componentes. Pone los de salud juntos y los de uso de recursos juntos. A los que tienen que ver con uso de recursos, acepta que se midan en unidades monetarias, pero los de salud, acá en amarillo, los rechaza. Y dicen, no, estos no se pueden medir con unidades monetarias. Ahora tenemos un problema. No podemos hacer la sustracción porque tenemos unidades distintas para los componentes salud y los componentes uso de recursos. Entonces, tenemos en dos ejes, en esta gráfica, vemos en el eje horizontal el cambio en uso de recursos medido en unidades monetarias, en el eje vertical el cambio en salud, medido en qué unidades. La que se ha vuelto más popular a través del mundo es el Quali o Ava, que en español, años de vida ajustados por calidad. Tiene muchos problemas esta medida, pero en el webinar de hoy no vamos a tratar los problemas del Quali. Y vamos a aceptar que se pudiera medir el beneficio en salud en estas unidades de Quali. Entonces, ahora tenemos en el gráfico el punto donde está nuestro fármaco, Masflacomab, marcado con la N, y su posición en cuanto a los dos ejes, el de uso de recursos y el de salud. Por razones no muy útiles, desafortunadamente, el sistema de análisis en economía de la salud cambió los ejes, les dio la vuelta y puso el de salud al horizontal y el de uso de recursos al vertical. Es exactamente el mismo análisis, solamente que cambiamos la perspectiva de la gráfica. Y la razón que la cambia en parte de la razón es que resulta conveniente medir la pendiente hasta el punto donde está el fármaco nuestro. Y esta pendiente nos da la razón costo-efectividad con sus siglas en inglés, el ICER, Incremental Cost-Efectiveness Ratio. Esta razón costo-efectividad es simplemente el cambio en uso de recursos medido en unidades monetarias dividido por el cambio o la ganancia en salud medida en otras unidades, comúnmente el Quali, aunque también se usa el DALI y se usan unidades de salud que tengan que ver, por ejemplo, en este caso con kilos de peso perdido o algo así. Este tipo de análisis donde se mide esta razón y no el beneficio neto se llama el análisis de costo-efectividad o costo-utilidad. Los dos términos tienen implicaciones un poco distintas pero la diferencia se ha ido perdiendo en el uso diario de las palabras y se usan como sinónimos aunque no lo son técnicamente. Análisis de costo-efectividad análisis de costo-utilidad. Y todo tiene que ver con esta razón de costo-efectividad. Muchos países han adoptado un sistema basado en estas razones. El Canadá, Australia, Nueva Zelandia, el Reino Unido, Suecia y los países nórdicos. Leonardo, cambió la forma como se está mostrando el PowerPoint. está mostrando creo algo que tiene que ver con las transiciones a la A de derecho. Si lo pudieran devolver a la pantalla completa sería muy útil. Si volvemos a nuestro gráfico donde vemos en la línea azul clara la pendiente que tiene que ver con la razón costo-efectividad entonces volvemos a la pregunta tenemos un análisis tenemos esta pendiente ¿debe el seguro universal de salud cubrir más flaco MAP? ¿Cómo nos ayuda a este análisis que acabamos de hacer? Acá vemos en esta gráfica las primeras 65 evaluaciones hechas por el sistema de salud del Reino Unido y vemos su razón costo-efectividad desde las más bajas a la izquierda hasta las más altas al lado derecho. Y volvemos a la pregunta ¿debe el sistema universal de salud cubrir estas diferentes intervenciones? ¿Cómo decidimos? La razón costo-efectividad no nos da la respuesta de por sí. Para tratar de llegar a una respuesta tenemos que inventarnos un umbral un umbral que dice hasta este punto hasta este nivel de costo-efectividad estamos dispuestos a pagar si estamos por debajo como lo estaría en este caso más flaco más pagaríamos o cubriríamos el fármaco. Si el umbral estuviera acá es decir un poco más estricto tal vez un país menos gracias ya cambió el PowerPoint sigue cambiando de un lado al otro si lo pudieran dejar quieto es más fácil continuar la presentación. El análisis con un umbral más estricto como vemos en el gráfico de ahora nos implicaría que no deberíamos cubrir más flaco MAP puesto que su razón costo-efectividad es más alta que lo que el umbral permite. Entonces volvemos al Reino Unido y trazamos el umbral que ellos están utilizando que es 30.000 libras esterlinas por año de día ganado ajustado por calidad. Pero llega la pregunta basado en qué es este umbral de dónde sacamos el umbral cómo llegamos a él. Hay varias posibilidades una posibilidad es tal vez no resultó la gráfica pero una posibilidad sería preguntarle al paciente si el paciente qué umbral debería este paciente casi nunca se le pregunta al paciente porque en general todo paciente quiere que se cura toda intervención que pudiera serle útil es decir el umbral es casi infinito otra posibilidad es parece que la presentación no está funcionando en este momento pero no importa seguimos otra posibilidad sería preguntarle a los médicos a la familia a un consejo de 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 ciudadanos escogidos por voto o de alguna otra forma y finalmente esta fue la única que funcionó la forma como más comúnmente se está haciendo esto es simplemente a una autoridad la autoridad pone el umbral con o sin o justificación en el momento en el mundo ningún sistema tiene justificación en términos de datos para este umbral ni se le ha preguntado a los ciudadanos ni mucho menos a los pacientes y sus familias simplemente escogen un umbral arbitrariamente y lo imponen al sistema necesariamente esta idea de de escoger un umbral vamos a tratar de pasar por acá y y aplicarlo al sistema sin otros criterios causa varios problemas supongamos en este gráfico vemos en las mismas intervenciones analizadas por el Reino Unido una de las más costosas en términos de su de su tasa o su razón costo efectividad es una enfermedad muy grave sin tratamiento digamos un cáncer en 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 niños y una de las que tiene uno de los mejores umbrales es el tratamiento de verrugas según el análisis de costo efectividad las verrugas las deberíamos de cubrir la enfermedad grave sin otro tratamiento no deberíamos cubrir el nuevo tratamiento obviamente esta idea de que este umbral dicta la decisión sin tener en cuenta la severidad que tan grave es que tan común es la enfermedad etcétera no le queda muy bien a los ciudadanos entonces vemos mucha mala prensa en el Reino Unido donde vemos los periódicos con con artículos que dicen la la el organismo que hace las evaluaciones de tecnología en salud dicta una sentencia de muerte a los pacientes si quiere que se le den drogas para la osteoporosis primero rompa su hueso porque si no no se la van a dar etcétera etcétera es decir los ciudadanos no aceptan muy bien esta idea de un umbral arbitrario que decide las las coberturas volvamos entonces a la otra forma posible de abordar el problema que es si funciona hay que cubrirlo esta forma es la más utilizada en el resto de Europa sobre todo en Francia y Alemania donde es la única forma que se aplica claramente es la forma como se está aplicando en Estados Unidos en España hay las dos formas se utilizan porque las decisiones son más regionales y no tanto nacionales Japón está pensando en implementar algo muy parecido al sistema alemán es decir está dividida la opinión en cuanto a cómo deberíamos de abordar el problema el abordaje clínico toma en cuenta las las consecuencias clínicas para más flaco más vemos acá su pérdida de peso menos diabetes menos infartos sus efectos secundarios tomamos una alternativa comparamos entonces las consecuencias en salud de más flaco más con aquellas de la alternativa si más flaco más tiene mejores consecuencias que la alternativa entonces le damos mejor precio si es igual a la alternativa le damos un precio igual un precio de referencia y obviamente si es peor que la alternativa no lo cubrimos y es de esta forma que se están tomando las decisiones en Francia Alemania hasta cierto punto en Italia Estados Unidos y otros países ¿cuál es el problema de irnos por el lado clínico? el problema es que no tenemos en cuenta el costo de oportunidad no tenemos en cuenta estas consecuencias que al cubrir más flaco más obligatoriamente algo tenemos que hacer y la idea económica es que lo que se hace es que se desplazan otras intervenciones fuera del presupuesto se dejan de cubrir es decir no se considera este costo de oportunidad y además queda preocupante que hay la posibilidad de que no haya consistencia entre una decisión y otra porque se toman sin un fundamento económico y es poco transparente difícil de defender las decisiones no se sabe exactamente por qué se decidió darle este precio a este fármaco y uno menor a otro porque la valoración de los efectos no se hace de forma transparente y objetiva entonces la última forma de abordar es la forma judicial donde el juez interviene y dice no importa la decisión que haya tomado el sistema de salud el argumento económico no me interesa tengo una persona delante mío y si el médico le prescribió la intervención entonces hay que cubrirla obviamente el rechazo judicial de la evaluación económica inmediatamente ignora los costos de oportunidad ignora el problema de que hay que dejar de cubrir algunos elementos algunas intervenciones que se desplazan del presupuesto pero el juez dice yo no estoy muy convencido o muy convencida de que esa sea una consecuencia de cubrir este nuevo fármaco primero porque el sistema puede aumentar el presupuesto ¿quién dijo que el presupuesto está limitado? dejemos de gastar tanto en armas y gastémoslo más bien en el presupuesto de salud aumentemos el presupuesto o otro argumento bastante fuerte es el presupuesto el sistema de salud está lleno de desperdicios de ineficiencias en el sistema si disminuimos estas ineficiencias este desperdicio de recursos fácilmente con lo que salvamos podemos cubrir los nuevos fármacos es decir no me vengan con el argumento de que se desplazarán otras intervenciones dentro del mismo presupuesto o tal vez un poco aumentado podemos cubrir todo y por lo tanto ordeno que se cubra el nuevo fármaco como conclusión entonces hay grietas bastante importantes entre las diferentes formas de abordar el problema no hemos encontrado una forma perfecta el economista es la forma económica es la más completa pero tenemos el problema de establecer este umbral y de valorar la salud en unidades monetarias entonces ok ya veo porque hubo problemas en la en la presentación utilizaron la presentación el borrador que se dio la semana pasada y no la última presentación no hay problema concluimos ahí y y pasamos entonces a las preguntas veo que una de las preguntas que se ha ido discutiendo un poco dentro del antes de pasar a las a las preguntas preestablecidas quiero comentar una de las que he visto que se está haciendo en el chat y es el problema ético de valorar la salud en unidades monetarias esta idea de que no es ético valorar la salud o la vida en unidades monetarias fue lo que llevó a los economistas de la salud a rechazar el análisis costo-beneficio y tratar de adoptar el análisis de costo-utilidad pero es un abordaje falso apenas se establezca el umbral que es necesario estamos valorando esa salud en unidades monetarias al reino unido establecer el umbral de 30.000 libras esterlinas por quali están valorando el quali la salud la vida en unidades monetarias es inescapable valorar la salud en unidades monetarias si lo rechazan lo que están diciendo es la salud no tiene valor alguno entonces no se puede discutir la idea de gasto y de presupuesto es un dilema no ético es simplemente que la unidad monetaria es lo que hemos decidido conjuntamente como sociedad utilizar para valorar todo lo que se pueda en lo que se puede invertir imagino que habrá muchos comentarios sobre esa opinión pero vamos a la pregunta uno preestablecida la pregunta dice más flaco más debe ser cubierto por el sistema de salud y se ofrecen las siguientes respuestas si porque es eficaz y seguro si porque el derecho a la salud lo garantiza si porque creo que sería costo eficaz no porque la obesidad es cuestión de dieta y ejercicio no porque es un fármaco muy costoso que le quitará recursos a otras enfermedades prioritarias y viendo las respuestas la más popular no mayoritaria pero más popular es si porque creo que sería costo eficaz interesante que sea la más común porque quiere decir que ustedes están haciendo un análisis de costo efectividad supremamente rápido para poder establecer esa idea están me imagino valorando ese pérdido de peso y sus consecuencias benéficas para la salud altamente y por lo tanto compensando los 2500 dólares de gasto anual nadie nadie está aceptando la idea de puramente clínico sí porque es eficaz y seguro sorprendente un poco y una proporción importante 15% piensa que no porque la obesidad es cuestión de dieta y ejercicio o no porque es un fármaco muy costoso que le quitará recursos a otras enfermedades prioritarios interesante entonces seguimos a la siguiente pregunta la pregunta número 2 el derecho a la salud garantiza a todo ciudadano el acceso a tratamientos seguros y eficaces posibilidades de la respuesta sí es un derecho ineluctable y el impacto económico no debe afectarlo segunda posibilidad sí hay tanto desperdicio en el sistema que eliminando esto se liberan suficientes fondos para cubrir lo que sea eficaz es decir la opinión de algunos veces tercero no lo que se garantiza es acceso equitativo dentro de lo alcanzable económicamente cuarto no ni la salud ni el acceso a tratamientos se pueden garantizar y quinto depende de la prioridad que le dé la sociedad a la salud entonces vemos los votos la mayoría está votando por el tercero no lo que se garantiza es acceso equitativo dentro de lo alcanzable económicamente y el resto se reparten igualmente entre la segunda si hay tanto desperdicio que eliminando esto se debería cubrir o depende de la prioridad que la sociedad le dé a la salud la 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 idea de que lo que se garantiza es acceso equitativo es interesante va con la con la redefinición de lo que es el derecho a la salud que en en mi opinión es un derecho difícil de definir la salud en si no se puede garantizar y no entiendo muy bien que significa el derecho a la salud pero el derecho a acceso equitativo al sistema de salud me parece mucho más definible e implementable nótese que ninguno de los abordajes que estudiamos hoy asegura acceso equitativo ni siquiera lo considera el análisis de costo efectividad el análisis económico no tiene en cuenta para nada el acceso equitativo y el análisis clínico tampoco y el juez no teniendo visión sobre la población tampoco puede asegurar acceso equitativo en cierta forma asegura que no es equitativo porque le le ordena la cobertura a la persona que comparece ante él o ella pero no necesariamente a los demás es decir hoy en día no tenemos una forma adecuada de hacer un análisis que nos llegue a decisiones que garantizan el acceso equitativo ok vamos a la siguiente la siguiente pregunta dice la evaluación económica de un nuevo tratamiento es imprescindible para asegurar un sistema de priorización justo y tenemos cinco posibilidades si la razón costo efectividad nos da una forma clara de tomar decisiones justificables segundo si sin evaluación económica las decisiones se basan en opiniones no objetivas tercero no la razón costo efectividad ignora factores importantes como la severidad de la enfermedad cuarto no la salud no debe ser sometida a evaluación económica y quinto depende puede ser útil si se toma como un factor dentro de muchos más veamos que piensan ustedes competencia fuerte entre la segunda y la última y vemos que se reparten más o menos igualmente un poco mayoría para la última depende puede ser útil si se toma como un factor dentro de muchos más pero una proporción importante un tercio de ustedes piensan que la segunda si sin evaluación económica las decisiones se basan en opiniones no objetivas también podría ser buena respuesta noten que acá no hay respuesta correcta todas son posibles creo que la última está muy de acuerdo con la forma como se ha implementado el análisis en muchos países es decir de una forma pragmática donde se hace el análisis se considera la razón costo-efectividad pero se consideran otros factores el problema con esta forma pragmática de implementarlo le doy dos problemas uno que es difícil para los tomadores de decisiones que tengan un número en frente de ellos ignorar ese número y darle prioridad a otros factores muchas veces lo que ocurre por ejemplo en el reino unibes se habla de los otros factores pero al final de cuentas lo que se usa para la decisión es el umbral y la razón costo-efectividad porque son números y es más fácil tomar la decisión tan basado en estos números que una opinión sobre severidad sobre equidad acceso etcétera segundo es que si se toma como un factor dentro de muchos más volvemos a las decisiones no tan transparentes no tan consistentes donde los otros factores que se van a considerar su peso su medida cómo se consideraron nada de esto lo ve el sistema y por lo tanto preocupa que haya sesgos en la forma de tomar las decisiones etcétera vamos a la siguiente creo esta es la última pregunta preparada la intervención judicial en decisiones del sistema de salud es necesaria y justificada posible respuesta si el poder judicial garantiza el derecho a la salud segundo si el juez puede tener en cuenta todos los factores importantes y emitir una decisión justa tercero no los efectos secundarios tienen consecuencias adversas severas tercero no es una forma más para la industria farmacéutica obtener cobertura a precios muy altos y último no el juez no puede evaluar correctamente todos los factores importantes entonces vemos pluralidades importantes en la primera y la última con algunos prefiriendo la segunda opinión y nadie votando por la tercera y la cuarta empieza a ver algunos terceros ok vemos que no ganó mayoría ninguna de las posibles respuestas una pluralidad importante casi la mitad prefiere la última el juez no puede evaluar correctamente todos los factores importantes y un tercio de ustedes prefiere la opinión completamente opuesta la primera el poder judicial garantiza el derecho a la salud y votos más o menos el 20% por la segunda y unos pocos por la tercera acá hay una tensión que se está experimentando en nuestros sistemas de salud la tensión entre el deseo de ver que el poder judicial garantice este derecho al acceso a la salud pero con la preocupación grave que el juez no puede hacer esa evaluación correctamente y que por lo tanto los dictámenes judiciales conllevan muchos efectos secundarios problemáticos para el sistema de salud si si el sistema judicial interviene y es una forma de una intervención a la cual no se puede apelar a la cual el sistema de salud no tiene recurso alguno entonces para que hacemos la evaluación de tecnologías de salud como como utilizamos estas decisiones judiciales que en verdad no pueden evaluar correctamente todos los factores importantes el juez no tiene ni la capacidad técnica ni el tiempo y a veces ni siquiera el interés de evaluar todos estos otros factores y el juez opina que que su preocupación es la persona que comparece delante de ellos y no en la sociedad o la población en general o el sistema de salud bueno muy interesantes respuestas desafortunadamente solo escuchan mi opinión y no la de todos ustedes estoy seguro que habrá muchas opiniones importantes dentro de los que están en asistencia pero creo que el chat está abierto si quieren hacer preguntas adicionales o comentarios yo trataré de reflejarlos a medida que los vea pasar pregunta ¿hasta qué punto puede la decisión del juez evaluar la relación costo-efectividad? muy poco según los jueces mismos con los cuales hemos hablado porque el juez primero no tiene el soporte técnico para hacer este tipo de evaluación aun si se le presenta una evaluación entender lo que se está presentando requiere capacidad técnica aun un resumen muy claro que le da un poco de números que se supone que el juez haga con estos números y finalmente las decisiones las tienen que tomar con rapidez de días a veces de horas por el problema de salud de la persona y por lo tanto es muy difícil para el juez tomar en cuenta la relación costo-beneficio sin embargo es algo que creo se debe debatir en nuestros países para ver cómo se le podría dar este soporte y ayudar al juez a que entienda por lo menos las consecuencias de las decisiones que puede tomar siguiente pregunta el tema central es crear los instrumentos para que en estos casos el juez disponga de la información necesaria para juzgar porque la judicialización es un hecho imposible de eliminar y una garantía al fin para los incumplimientos de los sistemas muy buen comentario y no hay una pregunta en sí pero el comentario está muy a punto y ofrezco algo de comentario a esto muchas de las tutelas que se se ven en el sistema son pidiendo que se se otorgue cobertura a intervenciones que el sistema ha decidido cubrir es decir garantizar los incumplimientos de los sistemas estas tutelas creo son aceptables es simplemente obligando al sistema a a a ser consistente en cobertura y decisiones las tutelas preocupantes son aquellas que van en contra de las decisiones del sistema sobre cobertura y el el deseo la la sería excelente poderlo cumplir es decir proveerle los instrumentos a los a los jueces para que tengan la información necesaria resulta supremamente difícil hacerlo por el el la rapidez con la que se requiere la cantidad de información que hay que manejar la variabilidad de esta información a través del tiempo la necesidad de localizar la información es decir un análisis hecho en el Reino Unido poco se aplica a a un hospital en Perú o al sistema de salud colombiano o a un problema que se tenga en Chile es decir las partes los aspectos prácticos de proveer esta información de forma útil y rápida son bastante complicados sin embargo creo deberíamos deberíamos abordar este problema de forma conjunta no creo que se pueda hacer país por país habría que hacerlo de forma latinoamericana para que fuera factible y creo que se debe hacer porque estoy de acuerdo con el punto que hace Santiago que es imposible hoy en día cerrar la caja de Pandora y volver a a meter todo adentro la judicialización está con nosotros y será muy difícil o imposible eliminarla la siguiente pregunta es con independencia del método escogido si encuentro yo valor en la transparencia en la decisión y en la participación de los diferentes actores interesados interesante y difícil pregunta en los sistemas franceses y alemanes hay transparencia parcial ellos son transparentes en su evaluación de las consecuencias en salud y otorgan un ranking a las consecuencias de a los efectos de una intervención que estén evaluando le dan un ranking en Francia de 1 a 5 en Alemania de 1 a 6 y ese ranking se usa para establecer la cobertura y el precio la parte que no es transparente es en Alemania es como llegan a ese precio eso se hace detrás de puertas cerradas y tiene algo de justificación hacerlo detrás de puertas cerradas porque el manufacturador la industria el productor de la intervención está mucho más dispuesto a transarse en precio si no se reporta esa negociación si esa negociación es detrás de puertas cerradas en Francia no está claro para nada cómo se establece el precio pero tampoco mucho cómo se juzga cómo se otorga el ranking en salud ambas cosas se están haciendo detrás de puertas cerradas es muy probable que el ranking en salud se vuelva mucho más transparente este año con el nuevo reglamento pero la negociación económica seguirá creo detrás de puertas cerradas siguiente pregunta la pregunta es cómo considero yo que se establece el ranking en salud en Argentina la verdad no lo sé no tengo datos corrientes de cómo se está haciendo en salud en Argentina desde el año pasado mi interminiente es que no se hacía de forma formal basado en un análisis económico en la Argentina pero de pronto ha cambiado y alguien puede comentar sobre esto siguiente pregunta un factor a considerar es el nivel de institucionalidad de un país si existe una carrera pública que determine la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y se evalúa el desempeño de los niños sí interesante punto en el cual a medida que haya más este tipo de carrera pública que haya más tecnificación del proceso y de las decisiones habrá más información y esta información será más fiable que tan bien podemos manejar la información que tan bien podemos informar las decisiones y tomar decisiones racionales está por verse en los países que lo han tratado de hacer que lo llevan haciendo Canadá por ejemplo comenzó en el 88 Australia en el 91 92 o sea 20 o más años de trabajo en este campo todavía quedan muchos problemas en el manejo porque lo más complejo lo más difícil es esta valoración del efecto en salud y en general como campo no hemos podido llegar a una forma que todos acepten para evaluar para valorar estos efectos en salud siguiente pregunta la valoración de la salud como activo financiero puede influir en las próximas estrategias de abordaje de la problemática si si todos aceptamos la valoración no tanto de la salud en sí sino del cambio en salud que provee una intervención es el efecto que se valora como activo financiero no tanto la salud en sí la salud en sí la podemos dejar sin valorar económicamente pero queremos valorar lo que produce una intervención en salud si si aceptamos valorarla de en forma económica el análisis es supremamente simple es el análisis de beneficio neto y esa parte del cálculo no tiene no tiene mucha dificultad lo que se vuelve difícil es es llegar a esa valoración establecer ese número se hace normalmente con las técnicas de disponibilidad a pagar pero es todo otro webinar hablar sobre los problemas técnicos que se encuentran técnicos y psicológicos que se encuentran en tratar de valorar cosas intangibles como un cambio en salud en unidades monetarias siguiente pregunta si creo que la posibilidad si creo que la creación de un de un parquete estándar que todos los países podrían tomar como una referencia si esto sería buena idea si no obviamente que resuelve mucho el problema y inmediatamente crea un estándar tiene ese tipo de beneficio el problema que le veo es que el estándar en Costa Rica no necesariamente se aplica a Bolivia o a Uruguay hay diferentes enfermedades diferentes prioridades diferentes valoraciones de lo que es importante en algún país tal vez el manejo de niños extremamente prematuros se ve como algo de mucho valor en otro país tal vez se podría decir que no que la intervención en personas adultas con enfermedades graves es más importante que el manejo de niños extremamente prematuros no sé es muy difícil que los valores se estandarizan a través de los diferentes países veo que estamos cerrando el campo para preguntas dejémoslo ahí entonces la última pregunta que acabo de ver es bastante complicada no se puede contestar en un minuto entonces nos detenemos ahí muchas gracias a ustedes por estar en el webinar y por las excelentes preguntas ojalá la discusión fuera más verbal de ambos lados espero que haya sido útil para ustedes la presentación y la discusión Jaime muchas gracias por su presentación quedamos pendientes de la pregunta después para la pregunta que hace Judith Gutiérrez que concuerdo que es una pregunta que requiere cuya respuesta requiere mucho 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 tiempo y mucho debate usted nos ha presentado un tema muy difícil en el que hay diferentes vertientes mundiales diferentes aplicaciones en los sistemas de salud ninguna ha llegado al óptimo hay enfoques economicistas enfoques con costo efectividad y como usted decía la definición del umbral es un poco ad hoc refleja las circunstancias propias del país pero ningún país lo tiene correcto ningún actor dentro del país estará exento de quejas posteriores sobre el umbral que se ha definido y las otras variantes como las clínicas quizás en Alemania o en Francia tienen circunstancias interesantes de indefiniciones económicas y además de eso quizás de transparencia muchas gracias Jaime por su tiempo esto es el primer inicio de esta serie de webinars esta charla estará